¿Qué es el modelo de negocio que ha querido confiar en España y en concreto en Madrid? Es un modelo de negocio que ha querido confiar en España y en concreto en Madrid. Esta es la primera tienda que se ha puesto en marcha en nuestra comunidad. En los próximos meses se abrirán dos más y se abrirá también un centro de distribución logística para todo el abastecimiento a toda la península ibérica. Su objetivo es abrir 20 centros en España. Ha empezado a apostar por Madrid por varias razones. Primero porque somos una comunidad que ofrece unas condiciones económicas y unas condiciones de apoyo a la gestión y a la puesta en marcha de negocios que ha hecho posible que en muy poco tiempo esta empresa que ha querido desarrollar su actividad comercial aquí lo haya podido hacer sin mayores dificultades. Gracias a la ley de dinamización del sector comercial que aprobamos simplemente con la eliminación de trámites, los actos comunicados en muy poco tiempo ha podido poner en marcha esta gran tienda que ven aquí. Este año Madrid lidera la inversión extranjera como ocurría en los años anteriores pero este año de una manera, digamos, clarísima. El 68% de toda la inversión extranjera que se produce en España se produce en Madrid. Llevamos más de 15.300 empresas este año. Una de cada cuatro empresas que se abre en España se abre en la Comunidad de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!